Una vez por favor, una vez por favor, yo te tengo aquí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así El amor que te venga es, es a mí No te pido lo que vi, porque estás siendo así ¡Gracias!